Me subía del ánimo Santo aquí en la tierra Santo en el que se ve Santo en ese control Santo en su sangre derramada en la cruz Santo en la cruz Dime de ti que la tierra contiene los padres Ya mayor aquí Cansado del camino Cemento de ti Luché como soldado Y a veces sufrí Al taller del maestro vengo Hoy se me curará Mi alma remendará Martirio en mano Y mucho fuego Me la ayudará A conocerlo Y a entenderlo A saber que nada merezco No se me mande para su tierra así Se vean mis viñedos Aquí caminando por la finquita Qué lindo No te curras Hola Andamos caminando Por las parcelas Andamos en la persecución De los conejos Familia hoy es otro día Yo por acá estoy lista Porque tengo que salir ahora A hacer unos mandaditos Y yo necesito mostrarles algo Que no se los he mostrado En estos días Pero que yo sé Que a la mayoría de ustedes Les va a encantar Yo les dije a ustedes Ay es que yo camino mucho Necesito con urgencia Unos tenis Que sean súper cómodos Que me ayuden En el día a día Y adivinen qué Se contactó conmigo La marca One Mix Miren ese diseño De esta caja Que es una horca Está preciosa Entonces yo les estaré mostrando Los tenis Que están aquí adentro Porque No solo mostrando Sino que llevo días Utilizándolos Así que puedo dar fe De esto Que son totalmente Increíbles Y que si yo Los definiría En una sola palabra Amores 100% Sería Comodidad La verdad Es que están increíbles Entonces yo aquí En pantalla Les voy a mostrar A continuación Lo que es su página También en la cajita De descripción Les estaré dejando El enlace directo Para que ustedes Vayan a darle click Y vayan a ver El calzado Que ofrecen Para mujeres Caballeros Unisex Para que ustedes Vayan a ver Todo lo que ofrece One Mix Porque si que si La calidad Para ellos Es lo más importante Y para que vean Por encimita Aquí se ve Lo que es El diseño Del tenis Yo me lo estuve pidiendo En size 40 Si me paro bien Amores Me paro super bien Me lo pedí en size 40 Porque mi pie Normalmente es 25.5 Y en Estados Unidos Sería la talla 7 Verdad Sería la talla 7 Pero Recomendaciones De la página En si Que son de bastante Pero de bastante Utilidad Te dicen que Te pidas Un size más De la habitual Que tú utilizas Para que el tenis Te quede Super pero super bien Entonces Yo normalmente Soy 39 Y me pedí Uno 40 Y este A mi me queda Fenomenal Y su diseño Está basado En la biología De las orcas Por eso es que Se ve reflejado En la silueta En la postura Y absolutamente Todo Lo cual le da Un confort A tu pie Está sorrisándote Por asustaste Miren Cuando yo quiero hablar De algo Que a mi la verdad Me gusta Me encanta Esto no se va a quedar Atrás Miren como es La parte de abajo Tiene contra impacto También Que tú sientas Es que tú No vas a pasar Desapercibido Cuando te vean caminar Con esto Y lo que me gusta Es que la parte De aquí abajo Es super ancha Lo cual te da Estabilidad Y amortigua bien Cada paso que tú des Su plantilla Absorbe el sudor Lo cual es muy bueno Para correr Caminar Y caminar Y caminar Y caminar Ir al gimnasio Para cualquier actividad Que tú quieras hacer La forma De la plantilla Es para que tu pie Vaya cómodamente Y la parte de atrás Es así como Adhesivo Para que no Se mueva ¿No? Que a veces Tenemos ese problema En varios tenis Que esto Se mueve de lugar Y la suela Es totalmente De goma Para mí es un placer Mostrarles Lo que es Este calzado Estos tenis Que yo los utilizo Para salir corriendo Detrás del autobús Ayer Precisamente Uy Me tocó correr Y estuve todo el día En mis labores diarias Llegué a casa Tranquila Relajada No pesan Se ven súper grandes Pero la verdad Que son súper Pero súper Es uno solo No lo sientes Pero sí sientes Cuando vas caminando Porque sientes Que va flotando Son un poquito altos Ya imaginan Ya imaginan ustedes Que yo soy alta Y utilizar esto Bueno Es una locura Pero lo mejor De lo mejor Así que vuelvo Y les repito Que en la cajita De descripción Les estaré dejando Toda la información Amores Para que ustedes vayan Y si están interesados También adquiran los suyos Se armó un tráfico Y por las altas temperaturas Amores Se están incendiando Lo que son los cerros Incendios forestales Había mucha policía Muchos bomberos Helicópteros Lanzando agua Para apagar el fuego Y todos íbamos grabando Para que cuando llegáramos A donde teníamos que llegar Tener la evidencia Del por qué llegamos tarde Por fin en casita Y miren como me recibió Mile Con arrocito Chuletita Ensalada Lo estuve acompañando Con mi jugo de Neste Mis pastillas También muy importantes Así que si ustedes Van a almorzar algo Ahorita Que papito Dios bendiga Todo lo que vaya Para la pancita Hoy me ha pasado de todo Me levanté temprano Para ir a mi trabajo Que está a las 9 de la mañana Y he perdido el transporte Entonces he llamado A los refuerzos He llamado a un amigo Para que me fueran recoger Entonces gracias a Dios Hoy es sábado Y tiene libre Y fue por El problema era El siguiente Yo entro a las 9 Al trabajo Tengo que tomar El transporte Más temprano Y específicamente Él tenía que salir De su casa A las 9 de la mañana Para ir a dejar Un amigo Que iba para el aeropuerto Andamos en aeropuerto Últimamente Entonces él me dijo Nena Disculpame Pero Yo puedo Pero hasta las 9 Gracias a Dios Yo le mandé el video A A la señora Con la que trabajo El día de hoy Le mandé el video Del Zafarrancho Que se armó Con el autobús Y Me dice No te preocupes Hija Jeje Mire yo Alabado sea el señor Yo tengo una Una familia Todo el mundo Que ora Muchísimas gracias Por tenerme Estas oraciones Para que a mi Me vayan súper bien Y a que papito Dios A uno lo guarda Y lo cubre siempre Entonces ella Me dice Hija no te preocupes Llega Cuando tú llegas Yo ya habré bajado Los toldos Vamos a hacer Todo Con los toldos Bajados Porque hace una calor Que tú no veas Me dice No se preocupe Le digo yo El detalle está Que Al final Es lo tarde A su casa Hoy Y entre más tarde Entre más tarde O salgo Entonces tengo Vuelta que hacer Se me ha secundado Todo Lindo Bello Todo Pero bueno Lo importante Es que Estamos aquí Buenos días Hola Estas no son buenas Sí Gracias Afortunadamente Me fui a la casa Porque me dijeron Yo voy a pasar por ti Pero el autobús Pasaba a la tierra Y me fue a recogido Me fue a recoger Hasta la casa La casa Se me ha secundado She puts Her hand In my We want To chase The night Want to dance To the night Close doors From the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout From the top We're gonna We're gonna be Two hearts Running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake And lay The glass So loud As the hours Pass We're gonna Do it all Again Miren A mi mamá Le encanta Chulearme Me mandó Esta foto De los nances Y aparte También me mandó Este videíto Amores La cocina Ay mi cocina Pero miren ustedes Piña Coco Y no puede faltar La foto Ahora el video De lo que son Los nances Con esta fruta También se hace Jugo A mi no me gusta El jugo Pero comérmelas Así no más Si me encanta Tienen una semilla A veces son dulces Dependiendo Día 4 Me fui a una tienda De belleza A comprar pelo Y también andaba Buscando unos Vinces Para el Mailing Y estos Combinan Perfecto Con su Uniforme Amores Hoy me tocaba Peinar a esta clienta Que se va de vacaciones Y quería irse Relajada Con unas Fulani Que la estuve Peinando Uy Es una de mis Mejores clientas Y aparte Es una de mis Clientas Exigentes No hay nada Mejor que una Clienta Te saque carrera Yo soy muy Perfeccionista Amores Pero mirenla A ella Con su espejo Ahí Es primera vez Que se hacen Las trenzas Entonces ya se imaginarán Ustedes Verdad Ella iba viendo Cómo es el proceso Paso a paso Estuve peinándola Lo que son 6 horas Ya se imaginarán Ustedes 6 horas De pie Porque yo no me siento Y esa es la vida De las trenzadoras Y yo últimamente Me digo De día soy una Y de noche soy otra Porque en la mañana Estoy con los trabajos De limpieza Y a la tarde De noche Estoy con los trabajos De peinados Amores Acabo de terminar De peinar A una paisana A una paisana Que se va mañana A pasturias Y que se quería ir Regia Con sus trenzas Así que Ya ustedes Se imaginan Entonces Yo estoy aquí En el metro La verdad Me gusta Es la primera vez Que vengo aquí Siempre se conoce Uno nuevo Porque uno nunca termina De conocer Lo que es Aquí el metro Tiene imágenes De cuando hicieron El metro Todos los subterráneos Todos los trabajadores Cómo hicieron Los túneles El estacionamiento El metro Todo La verdad Que me encantó Esta mañana Cuando llegué Bueno este mediodía Cuando llegué Y ahí están Los ingenieros Ustedes Es precioso Pero bueno Me dijeron Sheila Peinando San Martín Yo le dije a la chica Que el peinado de hoy Duraba entre 4 a 6 horas Dependiendo De la cantidad De pelo De ella Dependiendo El largo De su cabello Como ella lo quiera Porque últimamente Me está pasando esto Que cuando yo llego A la casa De la persona Que voy a peinar Son cambios De planes Speed To the city Streets We began To feel The fire We rise Like Tall Buildings As the chemicals They take us Higher The night's young And it's just Begun As she puts Her hand In mind We want to Chase the night Want to Dance To the light Call the stars From the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout From the top We're gonna We're gonna be Two hearts Running wild Buenos días Mis amores Que tal Como están Espero de que estén Super bien Miren Se acuerdan Que en diciembre Estábamos Exactamente Aquí Buscando Unas cajitas De regalo Decoradas Bien bonito Bueno Márquez Vadillo Familia Hoy Lo hemos visitado De día Hoy lo hemos visitado De día Entre Márquez Vadillo Y Puerta De Toledo Ajá No es tanto La diferencia Yo Los días Como Esta es mi zona Entonces Como llego Super temprano Me vine Un ratito Aquí Miren a los ciclistas Allá abajo A mí me encanta Ver a la gente Por la mañana Hacer deporte Más que todo A los de la tercera Me encanta Verlos Demasiado Entonces Vine en el tren En pirámides Y me vine caminando Para acá Porque tengo tiempo Estoy entre El frío Y el calor Está soplando Está súper rico Pero cuando te pega El sol Pues sientes Que te arde Un poquitito La cara Es súper temprano Son las 8 de la mañana Buenos días Buenas tardes Buenas noches Dependiendo De a qué hora Me estén viendo Pero nada Amores Entonces He pasado por aquí No me arriesgo Me estoy cuidando Mucho Entonces Paseitos Para mí No hay Paseitos Para mí No hay Así de que Estoy esperando El otoño Como ustedes No tienen idea Yo sé que ustedes También Para los que están Aquí en España Lo estamos Extrañando Con locura Y esperando Entonces Les muestro Un poquito Un poquito You give me ice And pie You're giving me wind And rain You're some kind Of butterfly Baby You give me Fear Light You whip up My appetite Don't leave me High and dry Oh I don't wanna Jinx it Baby And treat Myself At the spine Don't wanna Overthink it Baby Just treat Your body And mine Baby You give me Ice And pie You give me Wind And rain You're some kind Of butterfly Baby You Can Be Fear Light Pues nada Mones ha llegado Le grabo Cuando se abra Te mettre Do dit A vit exc O t e c e de y e e e e me e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tarde, pero estás aquí. Tarde, pero estoy ahí, amores. Miren, lo que pasa es que tengo que agarrar el tren. Verde, verde, verde. Verde, verde. Paso cadera, paso cadera. Tengo que agarrar el tren. Después tengo que agarrar el metro. Esperar un poquito a que pase las paradas y todo eso. Y ahora caminar 10 minutos para poder llegar. Pero estoy en la esquina. Entonces tipo 12 y 11 estoy ahí. Como ustedes me lo dejaron en los comentarios. Sheila, vuelve a tu casa. Ve a la iglesia. Yo llevo mucho tiempo de no venir. La última vez que vine yo se la grabé. Fue el año pasado. Se lo digo sin pena alguna. Avergonzada, sí. Pero sin pena alguna. Entonces ya hoy yo dije no. Déjate de babosar, Sheila. Me levanté súper temprano. Recibí una llamada de mi papi. No le pude contestar porque estaba alistándome súper rápido. Y cuando se la regresé, pues él ya no me contestó, ¿verdad? Entonces, nada, amor. He venido a la casa de Papito Dios. Me siento súper contenta. Me siento súper feliz de volver. Y voy a estar viniendo muy, pero muy seguido, ¿verdad? Así que solo quería compartir. Hoy es domingo. Feliz domingo. Muy, pero muy bendecido para cada uno de ustedes. Y una vez más, gracias. Gracias, gracias, gracias por esos comentarios. Porque es que ustedes aún no los mandan. Aún no los mandan y le dicen a dónde ir y todo eso. Ay, me encanta cuando me quedan viendo cuando estoy grabando ustedes. Me encanta. Pero bueno, le grabo un poquito. Intentaré. ¿Verdad? Intentaré grabarlos. Y si no, pues le grabo cuando salga. Dice, tú puedes tener toda la vida. Pero si no tienes una relación con Jesucristo, Hijo de Dios, estás partido interiormente. Queridos, el llamamiento es un llamamiento santo. ¿Por qué el Señor te está pasando a dejar pasando lo que está pasando ahora? ¿Por qué? Porque sabe lo que te está esperando. Muy bien, una cosa. Porque más grande la bendición, más presión vas a tener en tu vida. Contra más futuros, más enemigos se van a levantar. Contra más enemigos tienen más envidiosos. Y quiero preguntarte una cosa. ¿Puedo? ¿Quieres dar pena o quieres dar envidia? Porque el trato del Señor es duro. El trato es duro. Porque el Señor no conoce el Jesucristo. Yo no sé lo que está pasando ahora. Pero seguro lo está pasando como yo en algún momento duro. Quiero dar la gracia por todo el momento duro que pasé. Porque si no hubiera pasado duro, ahora no puedo disfrutarlo. Para disfrutar de tu bendición, tiene que estar preparado. Amén. Cuando más grande el amado, cuando más grande el amado, más fuerte y de la misma. Y ya vente alto. ¿Qué pasa? No se están abajando todos. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, cuando estamos viendo que el tren no se sube, bueno, no se mete en este caso a un túnel, todos veníamos preocupados a saber para dónde nosotros íbamos, ¿verdad? En eso, vamos viendo que fuimos a dar efectivamente a Villa Verde Alto y el tren contrario, ese sí venía a colmenar, sol, la, la, la. Entonces, yo me estaba riendo porque yo voy con mis auriculares puestos, pero sin volumen, o sea, yo a veces los uso por así, por utilizarlos, pero escucho todo, yo no me pierdo de todo, de nada, yo no me pierdo de nada porque voy escuchando. Entonces, nada, llegué a Sol, me subí al tren de la línea 3, vine acá, normalmente esta es mi zona para ir a un locutorio, pero al que voy frecuentemente, el día de hoy está cerrado, ya es tarde. Entonces, me vine a uno nuevo y resulta que el chico que me atendió es hondureño también. La verdad que eso estaba súper genial porque él me dice, ¿para qué parte de Honduras estás mandando dinero? Me dice. Y le digo yo que para la ceiba. Yo soy de Comayagua, me dice, ¡ah, sí! La verdad que también, yo siempre digo de que Vallecas es la zona más latina, pero también aquí en Lavapiés hay mucho, pero mucha, mucha gente de mi país. Entonces, cada vez que me los encuentro, me saludan, me dicen cuánto tiempo llevan aquí, me cuentan un poquito, se preocupan por cómo te va y todo eso, entonces, está súper genial. Así que, nada, ya hice la vuelta que tenía que hacer, ya se me va a descargar el teléfono, porque he salido con mi cámara, verdad, como siempre, pero sin la tarjeta, sí. Sí, la tarjeta de memoria, entonces, ¿qué les digo, amores? Son cosas que me suelen pasar muy seguido y ustedes las han, entonces, nada, nos vamos a hacer otros mandaditos y si ya no les grabo, pues les grabo en casa. Por cierto, antes de terminar esta toma, me fue súper bien en la iglesia, le grabé, así que todo eso yo se las estaré compartiendo para que ustedes escuchen un poquito la prédica. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes van, siempre... ¡Ay, miren esto es lindo! Me gusta el arte, callejero. No sé, cuando ustedes van, siempre hay como una palabra que es para ustedes. Eso mismito me pasó a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, mis piecitos van de los más cómodos y contentos de la vida. Miren, hoy hace un día espectacular. Estamos a 19 grados. Casi 9 de la mañana. Está nublado, estuvo lloviendo anoche. Yo no me di cuenta porque yo caí de una sola. No me di cuenta. Me contaron hoy en la mañana que llovió. Entonces, cuando salgo de la casa, yo digo, ¡Uy! ¡Hace frío! He visto a varias personas con chamarras y con su suéter, con capucha y todo, sombrilla. Y adivinen, yo hoy no la traje. Más atravesada que nunca ando hoy. Pero bueno, el día de hoy me toca estar dos turnos aquí en Arroyo Molinos. ¿Verdad? Dos turnos me toca estar aquí el día de hoy. Así que vamos a darlo todo en este día, amores. Me estoy dando cuenta que últimamente les voy a empezar a grabar con mi teléfono. Cuando ando de mi cámara. Porque voy ando en un nuevo trabajo. Entonces, cuando sé que voy a estar todo el día fuera de la casa, pues no me traigo la cámara. Y como le grabé el otro día en la iglesia, que volví a mi casa. Que volví a mi casa. La verdad, me sentí espectacular. Me he dado cuenta que yo ya les había dicho que estos auriculares se escuchan 10 de 10. Bueno, el audio cuando yo estaba editando el video. Ese pedacito, esos clips. Uy, me encantó. Me encantó. Entonces, cada vez que salga, voy a grabar así. Me gusta, me gusta mucho. Porque lo importante para nosotros, los que creamos contenido, es darles a ustedes un buen audio, ¿verdad? Un buen audio que se escuche bien. Porque a veces tenemos ese problema con el audio, que no se escucha. Y todo eso. Y la verdad que, al nosotros editar, porque editeamos con auriculares, se escucha feo. No digamos, a la hora que ustedes escuchan nuestro video, ¿verdad? Ya me voy a casa. Miren esa cara. Ay, Dios mío. Le digo, miren, hasta es que está sudada. Le digo yo a la señora con la que trabajó, ya hice cardio, ya hice ejercicio. Sí. Voy a hacer unos mandados. Y después. Acasita. Y esta burba me gusta, les voy a decir por qué. De este lado son chalets. Y de este otro lado de acá son pisos. Pero no son pisos de una sola planta, sino que de dos plantas, con trasteros. Los chalets son de tres pisos. Y yo vengo a tres casas aquí, semanales. ¡Qué emoción! Va a tres casas semanales. ¡Qué lindo! ¡Gloria, Dios! Como dice un chico que yo sigo de República Dominicana. Él dice, ¡qué nivel de gloria!